Día 13. Ten una devoción especial a los santos ángeles y a las almas del purgatorio. Un día más de derroche de amor para ti. Un día más de nuestro encuentro. Te estaba esperando. Mi divino corazón es una hoguera de amor para todos los hombres. En él encontrarás paz, quietud y espíritu de desahogo del alma. No te apartes jamás de las sendas que te llevan al bien. Vive mi evangelio. Encarna mi palabra. Toma la consagración a mi sagrado corazón como un regalo de mi amor para ti. Cuánto deseo que el reinado de mi sagrado corazón impere en toda criatura. Cuánto deseo que todas las miradas de los hombres se centren en mí. Hijo, si quieres agradarme aún más, y si estás decidido en ser verdadero apóstol de mi sagrado corazón, ten una devoción especial a los santos ángeles. Ellos sí que son adoradores y reparadores de mi sagrado corazón. Haz pactos de amor con los santos ángeles. Ellos te librarán de peligros. Ellos quitarán algunos obstáculos de tu camino. Ellos te mostrarán las sendas que te conducen hacia mí. Hazte amigo de ellos. Y si quieres, formanos asociación con los santos ángeles y únete a su adoración y alabanza. Y desde lo profundo de tu corazón, alábame, gloríficame. Haz ofrendas de amor a los santos ángeles. Pídeles que te guíen y que te enseñen a amar y adorar mi sagrado corazón. Los santos ángeles están destinados a rendirme adoración y alabanza. Y tú, ¿qué adoración y alabanza tienes para mí en este día? La tomaré como una manifestación de tu amor por mí. Los martes, haz oraciones dedicadas a los santos ángeles. Recuerda que tienes a tu lado el gran defensor, el gran batallador, San Miguel Arcángel. Di, desde lo profundo de tu corazón, muchas veces, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Así mismo tienes a San Rafael. Cuando te sientas enfermo, pídele a él para que interceda ante el tribunal de mi divina misericordia. Y yo obraré en ti milagros, grandes manifestaciones de mi amor y de mi ternura. ¿Y qué decir del Arcángel San Gabriel? Él fue destinado para anunciarle a María su gran misión. Ser la Madre de Dios. Allí, en su vientre virginal, fui plantado. Hijo, ten mucha devoción por las almas del purgatorio. Haz oraciones y sacrificios de amor a favor de ellas. Ofrece la Santa Misa, oración que es alivio en sus sufrimientos. Reza el Viacrucis, el Santo Rosario, medita los siete salmos penitenciales y las detanías de los santos, y si sientes la llamada, puedes hacer el acto heroico o voto de almas. No te detengas. Sigue avanzando en tu caminar. Pronto me descubrirás. Pronto podrás verme con los ojos de tu alma. La consagración a mi sagrado corazón obrará en ti una transformación espiritual, que ha de ser notoria frente a los ojos de los hombres. Pero todo lo que hagas que sea solo para honrar mi divino corazón. Haz unos minutos de silencio y medita en esta lección de amor. Recuerda que los lunes están dedicados a las almas del purgatorio, un medio eficaz que les propicia alivio en sus sufrimientos. Es el rezo del oficio de difuntos. Ten en cuenta que los martes están dedicados a honrar a los santos ángeles, compañeros inseparables en tu peregrinar en la tierra.